El día de hoy se reveló la noticia de la muerte del actor Javier Yepez, famoso por su personaje de Mamamela. Fue Horacio Villalobos quien dio a conocer su fallecimiento esta mañana por medio de su cuenta de Twitter. Sin dar muchos detalles, el conductor informó que fue anoche cuando el actor falleció, dio su más sentido pésame y se despidió de su compañera. Rafael Amaya recae en la drogas por culpa del Señor de los Cielos. Apenas el sábado, los dos habían trabajado juntos como cada fin de semana en el programa Farándula 40, por lo que su muerte ha sido repentina e inesperada. Y Yepez había trabajado en varios proyectos con Villalobos, el más destacado era, desde Gallola. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte. Gracias por ver el video.